Este 19 de agosto no te pierdas la gran fiesta de apertura de la temporada de fútbol femenil universitario de Fresno State contra UC Santa Bárbara en el campo de Fresno State por la calle Barstow y Cedar con la presencia de Don Cheto de 5 a 7 de la tarde y Piolín de 6 y media a 8 y media de la noche además la oportunidad de ganar boletos gratis al primer partido de fútbol americano y muchos premios más acompáñanos a este gran evento familiar, la entrada es gratis y el partido arranca a las 7 de la noche Go Dawgs!